¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Bienvenidos a todos y a todas a esta reunión, a este conversatorio. Soy Juan José Lavin, soy periodista, los voy a acompañar a conversar durante un rato de un tema que debiera interesarnos harto a todos y que se ha ido consolidando, yo diría, como una realidad que muchos advierten como bien amenazante. Se llama cambio climático esto y la verdad es que tiene un montón de manifestaciones que, como decía, amenazan con modificar de manera relevante nuestra forma de vida, ya no tanto en el largo plazo, sino que cerquita, parece. Yo soy tan ignorante como seguramente muchos de ustedes, las que no son ignorantes acá sobre este tema, son las tres señoras que están, a las que voy a presentar y con quienes vamos a conversar durante el rato que queda hasta las 8, 8 y cuarto de la noche. Les cuento primero que ellas son tres científicas, van a disertar durante 10 minutos cada una sobre distintos tópicos que se rozan un poquito algunos de ellos, pero van a ver ustedes tres presentaciones, una detrás de la otra de 10 minutos, tras eso tenemos un break de 10 minutos, nos toma un café, lo que ustedes estimen conveniente y tras eso podemos, usando micrófonos que se van a repartir en su minuto, conversar, interpelar, preguntar, en fin, etcétera, etcétera. Bien corta la presentación, voy a presentar rápidamente también y de manera breve a las tres científicas que nos acompañan, en el orden que van a intervenir, Maiza Roja, que es doctora en física de la atmósfera, así es, es directora del núcleo Milenio Paleoclima del hemisferio sur, ¿sí? Ella es Maiza Roja, está con nosotros Mónica Vázquez también, que es doctora en Microbiología, investigadora del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Católica, así es, Mónica, y Alejandra Figueroa, que está aquí justo a mi derecha, que es licenciada en Biología, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Maiza tiene líneas de investigación principales, leo acá, que son el paleoclima y el cambio climático regional. La investigación paleoclimática está centrada en la comprensión de la evolución y la dinámica del sistema climático en el hemisferio sur durante los últimos 25.000 años. En fin, tiene un montón de enfoques interesantes que la Maiza nos va a exponer. En los primeros 10 minutos, Maiza, así que te dejo al tiro con la palabra. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, como el moderador acaba de decir, el cambio climático es, la verdad, las cosas sin duda la amenaza más importante que enfrenta, o la situación más desafiante que enfrenta la humanidad de manera completa en este siglo. Está interrelacionada con todos los aspectos que uno pueda pensar que nos interesa a los seres humanos y para con nuestro planeta. El cambio climático es producto, lo sabemos ya hace bastante tiempo, de una intervención muy importante que han hecho los seres humanos en los últimos siglos en nuestro planeta, gases de efecto invernadero que nosotros utilizamos para la energía, para movernos, para prender esas luces, para tener esta electricidad, etcétera, etcétera. Y el resultado de esta perturbación que ha sido realmente muy significativa, ha sido que el planeta ya se ha calentado a un grado. En el año 2015 llegamos a un calentamiento desde el periodo que llamamos preindustrial, que es en algún momento, 1850, que es más o menos el momento en que desde cuando podemos, tenemos una visión relativamente completa de cómo era el clima en esa época. entonces en estos 150 años ya se ha calentado un grado el planeta. Más o menos por los años 80, 90, los países ya se habían dado cuenta de eso, Naciones Unidas se reúne, se crea la Convención Marco sobre el Cambio Climático y en esa Convención Marco el objetivo del artículo número 2 de la Convención Marco es limitar esta intervención antropogénica para evitar una intervención peligrosa con nuestro planeta. Ahora, una intervención peligrosa es una cosa bastante vaga, ¿verdad? ¿Qué cosa será peligrosa? Peligrosa en el sentido que el planeta no sea capaz, tanto los grupos humanos como otros grupos ecológicos en general, no sean capaces de adaptarse a estos cambios. Déjenme mencionar porque en la presentación fue dicho que yo trabajo en paleoclima, que es el estudio del clima del pasado. Déjenme decirles entonces que efectivamente el clima ha cambiado, ha cambiado siempre a lo largo de desde que existe la Tierra. Pero la tasa de cambio que estamos observando hoy en día es muy distinta. Y ustedes todos tienen imagen de la época en que existían los dinosaurios, ese es un planeta que tiene 10 grados más, donde habían cocodrilos y palmeras tropicales en el círculo polar ártico. También tienen la imagen, los que tienen niños sobre todo, de la última glaciación, ¿no? La película, ¿cómo se llama? La Era del Hielo. La Era del Hielo, sí. Eso ocurrió hace bastante poco tiempo en esta escala de tiempo, 20.000 años atrás. Así que el clima ha cambiado siempre. De lo que estamos preocupados en este momento es de un cambio muy, muy acelerado. Y un grado efectivamente no parece ser mucho, pero nuevamente sacando a colación de que soy paleoclimatóloga, toda la civilización humana se ha desarrollado, pensemos, bueno, los humanos existen hace más tiempo, pero desde que existe la agricultura y empiezan los primeros grupos pasar de cazadores, reclutores a las sociedades que conocemos hoy en día. En los últimos 10.000 años donde las temperaturas no han cambiado más de un grado. Un periodo relativamente estable de clima. Y estamos saliendo de esa relativa estabilidad. Ya. Entonces yo estaba diciendo de que la Convención Marco había dicho, y este es el acuerdo, que todos los países están de acuerdo ya, no queremos producir una intervención peligrosa. Y esa intervención peligrosa es para que nosotros nos alcancemos a adaptar. Y un par de años después esto se traduce en que el planeta no se caliente más allá de dos grados. Y ese es el objetivo, que el planeta no se caliente más allá de dos grados y ya llevamos un grado. Ya llevamos un grado y las consecuencias efectivamente ya se están viendo. Para todos los que vivimos en Santiago y en la zona centro-sur de Chile, los últimos cinco años han sido de una extremada sequía. Se ha denominado la mega sequía. Se ha denominado la mega sequía porque por los registros que tenemos es la sequía más larga en el tiempo. Tenemos evidencia de otras sequías, pero generalmente duraban dos o tres años de sequía. Entonces esta es larga, son seis años de sequía y de hecho el 2016 probablemente va a caer de nuevo dentro de un año de sequía. Y también la extensión geográfica. También habíamos tenido sequías muy intensas pero más localizadas. Esta mega sequía va desde La Serena hasta Puerto Montt. Y este año en particular ha sido bien intensa incluso hasta La Serena. Entonces esta mega sequía uno se pregunta, bueno, ¿esto ya es el cambio climático o es parte de la variabilidad natural? Y hay unos colegas de mí del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, que es donde yo trabajo, que efectivamente hicieron un estudio de atribución. Hay una metodología que usamos en clima, que usa método estadístico, y se llama atribución. Así que cuando yo hablo de atribución, en ciencias climáticas tienen un significado bien específico. Y ellos pudieron demostrar que un 25% de esta mega sequía ya se puede atribuir al cambio climático. Y eso es algo, hay muy pocos lugares en el mundo donde ya se puede atribuir este tipo de tendencias, sobre todo en precipitación, al cambio climático. Así que efectivamente la pregunta es, ¿esto ya es el cambio climático? Parte de esto ya es el cambio climático y nos debiéramos acostumbrar a muchos de los eventos extremos que hemos visto asociados a esto, a que se hagan cada vez más probables. Ahora, el sistema climático es un sistema caótico, la atmósfera es un sistema caótico. Entonces, varía de día a día, varía de año a año, varía de década a década. Eso va a seguir ocurriendo. Vamos a seguir teniendo algunos años que van a ser más lluviosos que otros. Vamos a volver a tener alguna vez algún invierno frío, aunque los inviernos no han estado muy fríos, que digamos, ¿verdad? Pero la tendencia, esto es como un colega decía, y creo que es una muy buena analogía, es como jugar con un dado que está cargado. Y está cargado al calentamiento y está cargado a la sequía. No sé cuánto tiempo más, yo creo que estamos bien. Sí, te queda todavía. Te queda todavía. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Perdón por interrumpir. Esta rapidez en la que tú hablas con que evoluciona el calentamiento, la elevación de la temperatura, que no haya variado en 10.000 años, de esta naturaleza, digamos, de un grado más en la Tierra. ¿Es un proceso inexorable o se puede intervenir por la vía de la conducta o cambio radical de conducta y ese cambio, qué efecto eventualmente puede tener? Ok. Ya, esto es una muy buena pregunta porque muchas veces cuando doy clases o doy charlas, uno se queda como medio preocupado y uno dice, no hay nada mucho que hacer. Porque efectivamente los cambios son muy profundos de los que estamos hablando. Muy profundos. Porque básicamente cualquier actividad humana en la que yo puedo pensar tiene un efecto de echar gas, efecto de veneno a la atmósfera. Entonces estamos hablando de cambios profundos. Ahora uno puede decir, bueno, tan profundo es que no lo vamos a lograr. Bueno, pero la buena noticia es que el año pasado hubo una reunión en esta convención marco de Naciones Unidas, se junta todos los años en unas conferencias que se llaman las conferencias de las partes. El año pasado fue en París, fue el número 21, la COP 21. Y el objetivo de llegar a esa reunión era llegar a un acuerdo vinculante. Llegar a un acuerdo en el cual todos los países se pusieron de acuerdo porque hasta ahora, bueno, esa es toda otra historia de cómo los países no han logrado ponerse de acuerdo en estas negociaciones. Pero lo bueno es que el final de la historia tiene un final feliz por ahora, y es que los países se pusieron de acuerdo. Todos firmaron, todos firmaron el acuerdo. Y es más aún, la semana pasada, China y Estados Unidos, que son los dos países que más emiten gases de efecto invernadero, ratificaron. ¿Ya? Que es la tercera parte de la firma, es la ratificación, porque eso lo tienen que hacer los congresos. Chile, tengo entendido, que va a ratificar durante septiembre. Así que el acuerdo entra en vigencia en el 2020, la mayoría de los países está tomando acciones para que en realidad sus cambios ocurran antes. Y pensemos solamente en la, por ejemplo, en la política energética de Chile. La política energética, ¿cómo se llama la ruta de energía? 2050. 2050, 2050, a 2050 Chile se compromete a tener un 70% de su generación eléctrica a través de energías renovables no convencionales. Para Chile es una tremenda oportunidad. Nosotros que no tenemos, ya no tenemos carbón y no tenemos petróleo, no tenemos metano, no tenemos gas, en cambio somos riquísimos en energías renovables no convencionales, en hidro, en maremotriz, en undomotriz, en geotermia, eólica, solar. Es una tremenda oportunidad para asegurar nuestra seguridad energética, cambiar el rumbo hacia una economía baja en carbono, etcétera, etcétera. Así que, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Hay esperanza. Muy bien, Maisa, bueno, agradecemos a Maisa. Después vamos a tener la oportunidad todos de preguntarle más cosas. Yo me adelanté un poquito porque me dejó metido aquello. Y seguramente la Alejandra va a referirse a una de las cosas que, de esto, si ratificamos o no ratificamos, en fin. Pero antes de eso, quiero que escuchemos a Mónica, Mónica Vázquez, que es coordinadora de investigación de la Mesa Científica de Marea Roja. Mónica es profesora de la Universidad Católica, bioquímica, especialista mundial en caracterización molecular de microalgas y dinoflagelado. Eso es conocido más vulgarmente como... Marea Roja. Marea Roja. Marea Roja, sí. Y nos va a hablar también, a propósito de Marea Roja, de algo de contingencia seguramente, Mónica, ¿no? Sí, la verdad es que cuando recibí la invitación, que agradezco desde ya, mi intención era poner sobre la mesa ciertas condicionantes que yo creo que han sido las principales responsables de lo que estamos viviendo en las regiones australes. Desde este verano también abarco la región de los ríos, que es el problema de Marea Roja. Este es un problema que ha generado una gran atención social. Yo creo que para todos ha sido doloroso ver cómo la gente de Chiloé ha perdido su fuente laboral. Es un desastre económico. Es un desastre que tiene muy molestos a toda la gente, especialmente a los chilotes. Y que producto de ello, junto a un grupo de colegas, empezamos a querer hacer algo al respecto. Y recibimos una invitación de la Academia de Ciencias para conformar una comisión que pudiera tratar de ver qué estaba pasando con el tema. Y la cosa se hizo particularmente complicada cuando producto de floraciones se produjo una mortandad masiva de salmones. Y más de 9.000 toneladas de salmón fueron afectadas, de las cuales la autoridad de ese momento, Cernapesca, autorizó el vertimiento en mar adentro de alrededor de 5.000 toneladas, 4.000 y tantas toneladas de pescado en descomposición, básicamente. Y uno se pregunta, bueno, como se descompone cualquier cosa, ¿qué pasa cuando yo tengo salmón, como el que está ahí en esa mesa? Y ese está bueno, pero ¿qué pasa si yo lo dejo que se descomponga? Lo que hago, si lo tiro, por ejemplo, al mar, es un aporte de nutrientes. Claro, cuando yo tengo nutrientes, ¿quiénes se comen esos nutrientes? Los microorganismos, las microalgas, las bacterias. Genero un cambio en el sistema si yo hago eso. El punto es que si yo hago eso, y lo genero a una cierta distancia, para que eso que yo lo tiré a cierta distancia tenga un efecto donde yo estoy, tengo que probar que hubo una movilización de nutrientes. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hicimos como comisión, ¿esta movilización de nutrientes pudo haber sido posible? Y empezamos a generar una estrategia de muestreo que involucró un crucero de muestreo. Llamamos a todos nuestros amigos científicos y afortunadamente tenemos científicos en Chile con capacidad instalada para responder a una contingencia. Lo que en ese momento pasó fue una contingencia muy particular que nos obligó a, en cuatro días, armar un crucero de muestreo que en otras condiciones uno habría tardado meses. Uno para planificar un crucero demora entre seis y ocho meses. Y de hecho, los cruceros se planifican con uno o dos años de anticipación. Afortunadamente en Chile tenemos a los científicos y a los equipos y a los recursos que pudimos movilizar y destinar porque nos dimos cuenta de otro problema que también tenemos. El gobierno no puede destinar recursos a un grupo de científicos sin hacer una licitación, un proyecto y obviamente eso no responde a una contingencia, eso no es una medida de emergencia. Sí puede destinar fondos por zona de catástrofe a una municipalidad, pero no lo puede hacer a un grupo de científicos para que investiguen. Por lo tanto tuvimos que hacer mucho, mucho, mucho de gestión y de usos de recursos, de cosas que teníamos. Afortunadamente lo hicimos, hicimos ese crucero, hicimos la planificación, hicimos talleres. Nuestros colegas fueron a ese taller, destinaron a las hombres gratis, sin recibir ni ningún incentivo, nada. Destinamos muchas horas al análisis de qué pasó este verano en Chile, en las costas australes. Y recurrimos a los colegas de MAISA, del CR2, uno de los centros FONDAP, al Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, a colegas de la Universidad de Chile, a colegas de la Universidad de Los Lagos, de la Universidad Austral, a los científicos del IFOP que estaban involucrados en las tomas y el monitoreo. Hicimos un catastro de información, con eso hicimos nuestra planificación. Esos fueron los datos que analizamos. Y finalmente pudimos hacer nuestro muestreo. Fue una maratón, una semana de trabajo de 14 científicos, día y noche, porque las muestras se toman a veces en el día, a veces en la noche, y si se toman en el día, se procesan en la noche, y viceversa. Por lo tanto, se duerme en turnos, se trabaja full time. Bueno, eso nos permitió producir un primer informe de avance, que nosotros decimos un informe de avance porque todavía falta más de lo planificado para tratar de entender el fenómeno. Pero como conclusión, ¿qué encontramos? No pudimos encontrar ninguna prueba que indique que hay movilización de los nutrientes desde la zona de vertimiento a la costa, analizando todos los datos. Pero ¿qué encontramos? Que fue el mejor verano que tuvieron en mucho tiempo la gente de Chiloé, de Aysén, de Magallanes. Con muy poca nubosidad, eso significa alta luz, que para un organismo que es fotosintético es lo mejor que le puede pasar para crecer. Poco viento, días tranquilos, con muy poco viento. Y el viento que había iba hacia la dirección norte. Por lo tanto, en la zona del vertimiento, que fue en la zona de la línea del Faro Corona, es decir, la parte norte de Chiloé, si esos nutrientes bajaron, tendría que haber habido viento sur y había viento norte. No hay cómo. Pero sí, dos meses después, cuando logramos hacer el crucero, cuando el barco, gracias a la gentileza de la Armada, estuvo disponible y a las muchas llamadas, porque fueron muchas llamadas para conseguir ese barco, estuvo disponible, nosotros no pudimos encontrar un agradiente de ese nutriente hacia la costa, pero sí pudimos encontrar ese nutriente en altas concentraciones en la zona del vertimiento. Eso significa que debe haber sido una entrada de nutrientes muy importante, producto de estas casi 5.000 toneladas de pescado en descomposición. Yo quiero, este es un poco la historia, yo quiero un poco que ustedes sientan que el trabajo que nosotros hemos hecho, hemos tratado de ser lo más serio posible, y en eso contamos con la colaboración de un equipo nacional e internacional que discute con nosotros, que critica nuestros resultados, que critica nuestra forma de funcionar, porque de esa forma podemos llegar a una verdad al respecto. ¿Qué hemos encontrado? Que las condiciones climáticas de este verano fueron propicias para el crecimiento de microalgas. ¿Qué microalgas particularmente? Las que ya estaban presentes en la zona desde hacía muchos años, que es el dino flagelado, Alexandrum catenella, que produce una toxina que es paralizante. ¿Qué significa que sea paralizante? Que si yo la consumo, esa toxina se une a un canal que está en nuestras membranas y que transporta iones, y eso produce transporte de corriente. ¿Y qué tiene eso de importante? Que se transmite el impulso nervioso. ¿Cuál es la principal cosa que nosotros hacemos a cada minuto y que tiene que ver con el impulso nervioso? Respirar. Los mariscos que están contaminados con esa toxina van a la quema. ¿Por qué? Porque si nosotros la consumimos, nos impide la transmisión del impulso nervioso y no podemos respirar. Se bloquea el reflejo respiratorio. Y nosotros nos provoca la muerte por paro cardíaco. Por eso es tan dramático, porque eso no se puede hacer nada hasta ahora. ¿Y qué pasa? Una vez que el molusco se contamina, se demoran meses en que se descontamine naturalmente. Sí, se detoxifica, porque los mariscos filtran y una vez que pasa el florecimiento, siguen filtrando otras microalgas que no son nocivas y van limpiándose. Pero eso puede demorar seis meses, siete meses. ¿Y qué pasa? Pasó en febrero, pero después vuelve al bloom de verano, porque en verano, o sea, al bloom de primavera, porque en primavera viene otro florecimiento y vuelve a contaminarse. ¿Están complicados los chilotes? Sí, están complicados. ¿Hay que generar estrategias y medidas de mitigación, de cómo enfrentar el problema a largo plazo? Sí. ¿Qué pasa esta semana? Greenpeace, con un estudio hecho en un barco, que no sabemos qué track, o sea, cuál fue el sitio de muestreo que usó, no sabemos las condiciones, no tenemos prácticamente nada. Yo tengo el informe y este informe no resiste análisis científico. No resiste análisis. ¿Por qué? Porque tienen muy pocos datos mal analizados y con una data sin referencias, sin mapas, no podemos ni siquiera ser capaces de decir, bueno, esto es tan pobre, científicamente hablando, que con esto no se pueden sacar conclusiones. Sin embargo, hoy día, el lunes apareció un reportaje con esta como única conclusión, con el reportaje, o sea, con el estudio de Greenpeace. A mí me parece que eso es poco serio. Nosotros vamos en otra dirección. La conclusión, perdona, para citarla, es que la deposición de residuos de salmón fue incidente en el desarrollo de la marea roja. Esa es la conclusión de Greenpeace. Claro, porque dijo, sí, esto produce amonio como producto final y el amonio actúa como fertilizante. Sí, y todo el mundo sabe que las microalgas es su nutriente favorito. Es cierto, pero eso es como decir, y en esto cito el ejemplo de un colega, esto es como decir que si yo echo urea aquí en mi árbol de mi jardín, a usted le va a crecer el pasto. Sí, es nutriente, se lo eché aquí, pero no tiene relación con el pasto de allá porque para que a usted le crezca el pasto, yo tengo que llevar este nutriente allá y no hay forma de que eso pase ni hemos encontrado un agradiente de nutrientes desde aquí hasta allá. No podemos decir que fue causante, ni que influyó, ni que tuvo que ver en la intensificación porque no lo podemos decir con los datos que seriamente sacamos y produjimos y analizamos. Y sin embargo, nos encontramos con que la prensa publicita un estudio que no tiene peso científico. Bueno, es bien llamativo lo que dice la Mónica, seguramente sería interesante que la misma prensa que publicó se hiciera cargo de esta discusión ahora que está un poco derramada la leche ya y se dicen cosas que finalmente al parecer no son ciertas, salvo que tengan un estudio de chat que tú dices que no ha sido entregado públicamente por lo menos. Se entregan solo las conclusiones. Nosotros no queríamos incluso publicitar este informe de avance, nosotros lo entregamos en julio al gobierno y nos reunimos con el ministro de Economía para contarle, mire, esto lo encontramos, no encontramos una relación con el vertimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros nos daba lo mismo que hubiera o no hubiera relación. Cuando estábamos buscando que había, no teníamos una intención. ¿Sí? Si hubiera habido relación, la hubiéramos puesto igual y ahí el ministro se habría tenido que hacer cargo. Del tema social. Del tema social y de las consecuencias. A nosotros no nos paga nadie. Nosotros no somos empleados del gobierno. A mí el sueldo no me lo paga el gobierno. Yo en esto trabajo gratis al igual que mi colega. ¿Por qué? Porque creemos que la gente del sur, la gente chilota, merece este trabajo. Para esto nos formamos. Para esto tenemos esta capacidad científica en el país. Es parte de un problema social que hay que atacar. Y con esa filosofía estamos dispuestos a hacerlo. Perdón, Mónica, cortito. Para ir con la Alejandra. De resulta de lo que tú dices entonces de no producirse por ejemplo en el futuro nuevos vertimientos de desechos de salmón y reproducirse las condiciones climáticas que hubo el verano anterior podría producirse de nuevo entonces un fenómeno de alga roja. Yo no necesito ser adivina para decir que esas condiciones de clima que describía Maíza se van a volver a repetir. Y vamos a tener buenos veranos. Y vamos a tener sequía. ¿Sí? Y la temperatura del agua va a subir un grado y medio y va a ser ideal para un surgimiento de un nuevo bloom. Ahora lo más probable es que sea del dinoflagelado que produce la toxina paralizante. Sin embargo puede ser de otro. La microalga que mató a los salmones estas 9000 y fueron más toneladas de salmón unas pérdidas millonarias fue una seduz chatonela que jamás había hecho blooms en esos niveles. Y a lo mejor puede que la próxima sea una diatomea y sea otra y produzca otra toxina y capaz que esa toxina no la hayamos visto nunca en las costas pacíficas. No sabemos. Eso no lo puedo decir. Pero que viene un bloom viene. Bueno suena amenazante como decía yo al comienzo porque esto viene si es que viene tal cual tú describes viene derivado de condiciones climáticas que no son habituales en la zona. Vamos a escuchar a Alejandra Figueroa si les parece que desde el Ministerio del Medio Ambiente supervisa y hace seguimiento de la generación de políticas públicas en temas asociados justamente Alejandra a la biodiversidad. Dale con tu presentación y a lo mejor te interrumpo pero ojalá que no. Ahí sí tengo una voz estereofónica les pido disculpas yo quiero partir por un concepto que es el más llamativo de este título que nos convoca este conversatorio que es la resiliencia Crawford Holly en 1973 escribió sobre la resiliencia creo que es de los primeros autores que pone el concepto de resiliencia y por qué es tan importante porque él establece la relación socio ecológica socioambiental del ámbito asociado al concepto de la resiliencia y explica los procesos complejos de la naturaleza a través de la resiliencia y de estos problemas también y los une a los ámbitos socioambientales y lo que nos ha descrito Maiza y Mónica son problemas globales algunos otros son puntuales pero se han transformado en problemas socioambientales desde las políticas públicas advertir e implementar y tomar medidas inmediatas respecto de estos procesos es extremadamente complejo es complejo porque los procesos son dinámicos la biodiversidad es dinámica los ecosistemas son dinámicos pero nosotros estamos imprimiendo una fuerza y una presión que no son capaces los sistemas de reaccionar positivamente a esa resiliencia natural entre comillas que tienen los sistemas estamos imprimiendo una presión a la cual no pueden responder de la misma manera que si no estuviésemos generando ese antropismo en general cuando uno habla de biodiversidad la biodiversidad queda enmascarada porque la gente cuando habla de biodiversidad hablamos o entendemos la biodiversidad como las especies emblemáticas el oso panda de WWF o las áreas protegidas y nos quedamos restringidos ahí probablemente que haya un público más culto respecto de lo que es biodiversidad pero la biodiversidad es el jugo que no estamos tomando la chaqueta que nos vestimos el pan que comemos en la mañana es el sustento de aquellos recursos naturales que explotamos y extraemos de la naturaleza a diario para vivir y ahí incorporamos también los genes cuestión que no es habitualmente conocida por las personas por lo tanto el que hacer en el ámbito de biodiversidad es transversal a todos los sectores a todos los sectores sociales y a todos los sectores de la economía por eso nuestro trabajo tiene que ver con la incidencia en los cambios de prácticas que tienen los sectores productivos respecto a su quehacer y respecto de su tarea últimamente la agenda de cambio climático también ha enmascarado la agenda de cambio climático es todo el ámbito de relación que tenemos desde la biodiversidad con el cambio climático es directa ¿por qué es directa? porque el soporte que entregan los ecosistemas a esta advertencia o esta manera en la cual nos preparamos los seres humanos es aquel elemento que puede sostener ámbitos locales es cuando hablamos por ejemplo de un cambio global que dice relación con extracción de agua en los sistemas altoandinos en acuíferos de manera permanente y al mismo tiempo la evidencia científica sabe que ha disminuido la precipitación sistemáticamente los últimos 10 años y que las temperaturas han aumentado lo mínimo que yo voy a encontrar es que ese sistema va a morir se va a secar y por lo tanto no vamos a tener la misma biodiversidad que existía ni tampoco los mismos servicios ecosistémicos y ese ecosistema nosotros no defendemos el ecosistema por el ecosistema en sí sino que porque es la biodiversidad es el pilar que sustenta el bienestar de las personas así lo entendemos y de esa manera es que concurrimos con las políticas tanto desde el punto de vista de aquellas que lleva directamente el Ministerio de Medio Ambiente como de aquellas que son las sectoriales cuando tenemos también cuando hablamos de la salud de los ecosistemas hay varios elementos que se advierten también y que hemos podido comprobar de varios estudios del Ministerio uno que se hizo también en la zona andina hacia el norte y otro que se ha hecho a través de estudios con el IEB en términos de ver cuál es la vulnerabilidad de estos ecosistemas cuál es la salud de los ecosistemas terrestres y lo que nos muestran los estudios es algo bastante evidente pero que tenemos que tener datos para poder probarlo que es lo que hablaba Mónica y que es que la zona mediterránea efectivamente se va a ver y se está viendo presionada cada vez más por estos cambios y esta pérdida de bosques deterioro de los suelos pérdida del recurso hídrico es donde está concentrada la población es donde están concentradas las actividades humanas y para que entonces podamos seguir manteniendo estas actividades tenemos que aprender a modular a cambiar nuestras prácticas respecto del desarrollo ¿necesitamos energía? sí ¿vamos a necesitar minería para seguir desarrollándonos? sí pero también podemos aplicar a esos conceptos inteligencia y para nosotros el ámbito del desarrollo tiene que ver con que a este país necesitamos aplicar IMAS de MAGI cuando hablamos con los científicos el IMAS de MAGI está asociado a la investigación del laboratorio el IMAS de MAGI tenemos que hacerlo crecer que suba peldaños respecto del entendimiento de la investigación científica y por lo tanto tenemos una tarea pendiente en ello tenemos que crecer en los ámbitos de investigación pero también en los ámbitos de soluciones ¿soluciones de qué manera? cuando Mónica plantea lo arbitrario que resulta el tener que demostrar un ámbito en investigación pero al mismo tiempo las dificultades que tuvo para generar este desarrollo y este trabajo dice relación con aquella matriz de entendimiento aquel marco de entendimiento que tenemos desde el Estado y que necesitamos datos a tiempo real necesitamos información en los componentes de biodiversidad para hacer un seguimiento y respuesta y tener un sistema de alerta eso lo estamos construyendo es una materia que es muy sensible y tenemos y el monitoreo no es sobre una especie sobre un ecosistema es sobre los componentes ambientales para poder tener indicadores y para poder tener información a tiempo y poder responder y responder y adaptarnos otro elemento importante que quería contarles en los ámbitos asociados a los planes de adaptación al cambio climático todos los sectores están de alguna manera trabajando en sus planes de adaptación al cambio climático están acogiendo esta necesidad de modificar las prácticas modificar sus políticas y generar mejores instrumentos no hay nadie que se haya restado a este esfuerzo de hacer estos planes de adaptación al cambio climático cualquier respuesta que nosotros tengamos a esos planes no van a ser y no vamos a ver respuesta antes de 20 30 50 años por lo tanto los cambios hoy día son relevantes cuando decimos que no somos un país altamente emisor ojo en la medida en que vayamos generando mayor crecimiento vamos a ser más emisores no tenemos combustibles no tenemos petróleo no somos emisor pero si tenemos sistemas que son sumideros de carbono y de metano desconocidos la Patagonia Aysén Magallanes Tierra del Fuego Turberas son ecosistemas absolutamente desconocidos quien los conoce la minería pero la minería se hace de manera insustentable nuevamente causa efecto cometemos errores de manera sistemática sistemáticamente cometemos errores que nos llevan a tener dificultades en materias ambientales y en materias ambientales que para poder revertir esa condición ya en algunos casos es muy tarde pérdida de especies pérdida de ecosistemas efectivamente han ocurrido los grandes cambios climáticos evidencian esta pérdida Maiza lo explicó muy bien lo que ocurre ahora es que tenemos un periodo es que pareciera ser que los cambios están ocurriendo más rápidamente tenemos en Chile pérdida de especies y tenemos pérdidas de hábitat no solamente esas pérdidas de especies y pérdidas de ecosistemas y de hábitat se da por cambios climáticos insisto se da porque nosotros provocamos cambios incidimos en esos ambientes con muy poca información por lo tanto hay un elemento permanente en el que tenemos que trabajar con la ciencia tenemos que ver los mecanismos en que podamos tener respuesta de una manera más rápida tenemos que tener soluciones y que puedan ser de manera evidenciada de manera muy clara muy transparente con una comunicación permanente con la sociedad a la gente lo que no le gusta es que siente muchas veces que el Estado o que los científicos o que escondemos información y creo que en ese relacionamiento hay que cambiarlo hay que cambiarlo y hay que manejarlo de alguna manera un poco más pragmática por lo tanto lo que estamos haciendo y por último tenemos un un pilar también desde las políticas públicas muy interesante el país se sometió el año pasado a la evaluación de desempeño ambiental la OCD o la OSD hace una evaluación al país respecto de su desempeño nos hemos portado más o menos no más tenemos bastantes recomendaciones 54 recomendaciones tenemos muchas recomendaciones en el ámbito hídrico tenemos otras recomendaciones en materia de biodiversidad y agua por lo tanto hay mucha pega que hacer Alejandra la Maisa perdona antes de hacer el break decía hace un ratito que todo indica que Chile va a ratificar luego en las próximas semanas la convención el acuerdo mundial que ha sido ratificado por las potencias industriales en torno a que suba un gradito no más y no dos la temperatura del planeta eso yo me imagino que está por cierto es un hecho pero te quería preguntar qué desafío que implica exactamente en términos de reconversiones del aparato productivo eso si la presidenta va a firmar o sea no hay vuelta ya está que significa hay un compromiso directo que se acogió en cambio climático en la COP que tiene que ver con restauración de bosques y disminución de emisiones en el ámbito de matriz energética y por eso el sector energético está tan preocupado de cambiar la matriz carbonizada que tenemos a una matriz limpia y por eso es muy buena noticia cuando se abrió la licitación y hubo una apertura a otro tipo de energía por lo tanto ahí hay un ámbito muy interesante que nosotros estamos mirando y aprovecho algo que se me olvidó que se metió en el tintero que desde las políticas públicas tanto en energía 2050 como en minería valor minero 2030 nosotros pudimos incluir e incorporar en conversaciones largas en que acogieran ambos sectores los ámbitos asociados y el concepto de pérdida neta cero en biodiversidad eso para los sectores productivos no es menor es un paso y de a poco se va convenciendo y peregrinando oye bueno si les parece nos tomamos un descanso 10 minutos todos la Mónica la Maiza Alejandra y yo y ustedes también y retornamos con preguntas de ustedes ya en 10 minutos ¿les parece? hagamos bueno entiendo hay micrófonos para quien quiera preguntarnos ¿verdad? ¿sí? ya vamos a retomar chiquillos vamos a retomar este conversatorio sobre cambio climático con Maiza Rojas con Mónica Vázquez con Alejandra Figueroa y ofrezco desde ya al tiro en la dinámica que conversamos la palabra para preguntas intervenciones opiniones etcétera yo les gustaría que te identificaras si vas a ser tú primero en preguntar y procedes después a hacer la pregunta ¿cómo no? bueno yo soy Juan Carlos Durán trabajé casi 30 años en la Universidad de Chile en temas de este tema digamos gestión de recursos natural y medio ambiente profesor mire hace muchos años que nosotros 30 o más años nosotros señalábamos que un pésimo criterio para explotar recursos es llegar a por supuesto lo que se sabe a sistemas monoculturales con lo cual por supuesto se criticaba el proceso de forestación que no ha parado desde antes incluso de la dictadura de estar bonificado para que las empresas forestales fortalezcan la parte forestal digamos pero esta lo hizo a costa de la biodiversidad se sabe que se cambió la biodiversidad que es lo que da equilibrio por bosques prácticamente de pino de eucaliptus que secaron los ambientes y llegó a extremos que solamente Chile era el único país del mundo que hacía chipeo de los bosques bosques nativos para exportarlos y había encerros a Puerto Montt esperando que salieran eso está publicado como un extremo digamos de mal manejo entonces el hecho de la conversión del aparato productivo que usted especialmente señorita Alejandra Figueroa hablaba también esto le cae al tema de la de la salmonicultura también señalábamos que tener un monoproducto acuícola en el mar en jaulas abiertas como sistema porque pueden ser rejas pero esas rejas se pueden romper cosa que viene ocurriendo desde que se instalaron puede generar una pérdida de la biodiversidad de las especias y por supuesto un acúmulo en el lugar donde están instaladas de diversos productos que voy a resumir unos dos nomás toneladas de antibióticos que se tiran para que puedan sobrevivir a muchas enfermedades que están ocurriendo contra virus etc productos químicos que van cambiando la condición del lugar y los pescadores ellos señalan que los fondos marinos cosa que es totalmente lógico por lo que les estoy señalando ya no se puede ver abajo porque solamente se han perdido en el fondo lo que se llama las praderas naturales acuáticas ahora esto mismo si nosotros no nos damos cuenta por supuesto que genera en un momento una enorme pérdida de biomasa de estos peces que han sido en este caso enviados hacia mar afuera un poco afuera porque algunos fueron bastante cercanos por lo que hemos sabido a que se pudra pero también fíjense ustedes la industria salmonera tuvo una caída que ya prácticamente hace unos pocos años un año más atrás era crítica ya no iba a dar más economía y que se destinó trasladarla a la decimosegunda región y ya en la decimosegunda región este año tuvimos noticias de que se rompieron rejas y los salmones andan por todos lados los salmones con eso termino son una especie altamente carnívora lo que es absolutamente absurdo tener como un producto que pueda servirnos para generar alimento porque les digo una cosa los que hemos podido estudiarlo hasta ratas hay dentro de los tremendos salmones que se han liberado y se comen lo que hay en la orilla es muy grave esto entonces yo les digo que no solamente lo que estoy diciendo yo esto es una de tantos pero también algunos que han sido alumnos de uno han seguido perfeccionándose y trabajando en el medio y han hecho tremendos estudios y yo no encuentro que se les tome mucho en cuenta y están publicados interesante Alejandra hacerse cargo porque lo que en el fondo está diciendo es que se ha sido especialmente descuidado si tú quieres en la planificación del tema forestal y también descuidado en el manejo del tema salmonífero entonces claro te cae como política pública ¿no? Sí, sí, sí usted tiene razón efectivamente hemos tenido un mal diseño y una mala planificación respecto de el desarrollo productivo y por eso estamos perfeccionando las políticas públicas en materia ambiental y por eso estamos empujando en el Congreso un proyecto de ley que crea un servicio de biodiversidad para que reúna las atribuciones en materia ambiental para poder tener mayores incidencias para poder perfeccionar los instrumentos no es que no consideremos las series de investigaciones y la documentación que hay respecto de los temas que usted está planteando lo que pasa es que hay atribuciones en el Estado que son diversas y están dispersas por lo tanto lo que hemos estado haciendo sistemáticamente aunque no se note es tratar de cambiar efectivamente esos ámbitos y esas líneas de gestión yo diría que efectivamente lo que hay hoy día es una evidencia y lo que hay hoy día efectivamente es una mayor sensibilización y hay efectivamente también un ámbito de participación mayor que obliga a tomar medidas distintas Sí no sé si te interpreto para seguir con esa pregunta pero tengo la impresión que tú lo que querías plantear es además cierto temor a enfrentar de manera más ruda si tú quieres en fin en razón de los estudios que prueban el daño que se genera o puede generarse hay industrias que son poderosas en términos económicos en términos de generación de empleo en fin que son potentes ¿no es verdad? y yo no sé si te interpreto en eso en el fondo te traslado Alejandra esa inquietud digamos un poco enfrentar a los poderes económicos que se generan en torno a industrias que son en algunos casos cuando se manejan de manera desprolija peligros medioambientales no quiero parecer políticamente correcta pero no somos el sector que autoriza las prácticas somos el sector que tiene que correr la barrera para que esas prácticas dejen de generar daño ambiental el 701 está hoy día paralizado y se está reevaluando para que no siga y hemos sostenido como Ministerio de Medio Ambiente que el 701 ha generado daño y ha generado impacto porque efectivamente no ha estado desplazado hacia pequeños propietarios sino que hacia grandes forestales el ámbito y el contexto es creemos que con menos se puede hacer más como hoy día podemos utilizar los recursos naturales sin tener que hacer grandes mayor extensión agrícola mayor extensión forestal sino que poder ser sostenible respecto a aquellas actividades no puedo responder del todo a su pregunta lo lamento mucho pero no somos quienes autorizamos las actividades productivas en el país bien sigamos alguien más va seguramente querés preguntar allá si dale tenés que levantar el pituto ahí ahora sí me escuchan bueno mi nombre es Raimundo Robert yo trabajo en la biblioteca del congreso primero felicitar a la iniciativa en sí porque recibir esta información de primera mano es súper complicado es súper poco común y tenerlas a las tres con la información que tienen explicando estos temas es probablemente único así que aplauso para la organización en sí no solamente como evento de divulgación científica sino que como entrega de información de primera fuente y pregunta súper concreta en el caso de la marea roja entiendo que este no es un problema que solo se dé en la costa de Chile es un problema que al parecer ha habido floraciones cada vez mayores en distintas partes del mundo lo segundo voy a hacer las tres preguntas y lo segundo me sorprende y me sorprende no sé si grata o terriblemente que tenemos las capacidades como para poder enfrentar una emergencia de este tipo pero al mismo tiempo no sé si tenemos la institucionalidad no estoy hablando del ministerio la institucionalidad dentro de los ministerios para poder recabar información que nos permita tomar decisiones que ayuden a la resiliencia y ahí termino y gracias sí 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 ahí bueno justamente es grato saber que sí tenemos la capacidad instalada y que tenemos a ver una yo diría que un grupo grande científico bien formado capaces de responder lo que no tenemos es la comunicación entre esos científicos y las distintas organizaciones que toman decisiones entonces y a su vez esas organizaciones que toman decisiones no tienen tanta vinculación entre ellas es decir el ministerio del medio ambiente la Ceremi el ministerio de economía el ministerio de educación CONICIT todas esas instituciones que de alguna forma están conectadas deberían estar mejor relacionadas para que la información se distribuya pero a su vez esa información debería estar en una plataforma amigable yo no sé qué tantos de ustedes por ejemplo cuando años A tuvieron la oportunidad de acceder por primera vez a un computador accedieron usando Windows o alguno de ustedes usó DOS alguna vez ¿cierto? y y máquina de escribir también bueno Windows la plataforma Windows y Linux ahora y demás es bastante más amigable que lo que era la plataforma DOS en el cual uno tenía que memorizar todos los comandos y saber y y en ciencia todavía usamos esa plataforma porque porque es útil para algunos temas pero en términos de amistad con cualquier usuario para la distribución de la información la plataforma Windows fue mucho más amigable en este tipo de temas también pasa algo parecido a mí no me sirve mucho mirar una tabla Excel enorme con recuentos de microalgas en distintos puntos si yo tengo números de estaciones y no las tengo conectadas a un mapa si no tengo ese mapa en una intensidad de color en tiempo real porque no me sirve saber lo que pasó hace dos semanas me sirve lo que pasa ahora ayer hoy y me sirve que esa información la tenga disponible el Ministerio de Economía la Presidenta de la República el Senador el Científico que esté disponible para todo el mundo el chilote que sepa cuando se levante en la mañana que ese puerto cholguero donde él pensaba ir a sacar chorito está apareciendo con contaminación para que no pierda el viaje porque cuando vuelva con ese chorito si el Ceremi determina que está contaminado ese chorito va a la quema y perdió la plata esa es la información que nosotros tenemos que tratar de llegar a que se produzca en tiempo real de libre disposición ojalá en una aplicación en el celular y con esto que estoy así imaginando cosas ¿sí? pero la ciencia tiene que estar cercana a la gente solucionando temas Sí yo quería sumar nada más un comentario todas las de información dispersa que no llega sistematizada cuando debe a quien debe llegar y la Alejandra decía que no era el Ministerio de Medio Ambiente el que daba las autorizaciones medioambientales muchas veces suena bastante descabellado da la sensación que tiene un problema orgánico país relevante en la materia pero que que también quiero hacer énfasis que es un problema yo creo que orgánico independiente del gobierno que esté no por supuesto ¿sí? obvio que cuando por ejemplo en una emergencia se había pensado que que bueno que a lo mejor hay que llamar a los científicos que saben del tema a que trabajen en esto esta es la primera vez que ocurre y a lo mejor hay que hacerlo más seguido y hay que llamar a los ingenieros a generar esta aplicación porque esa aplicación es un software que se genera ¿no? y así sucesivamente hay que juntar a la gente y que conversen que nos juntemos los de clima que es más físico con una bioquímica y con una economista que a lo mejor y con un sociólogo que va a poder transmitir y generar estrategias sociales ¿por qué? porque yo le tengo que dar oportunidades de reconversión a esa gente y tengo que decir que el chorito está contaminado con que esto ha contaminado que va a estar contaminado por los próximos seis meses y que por mientras hay opciones económicas de trabajo y eso se tiene que hacer en una forma interdisciplinaria para allá vamos en esa dirección esperamos ir oye la Maisa y la Alejandra querían sobre esto algo decir algo hago un comentario yo le he dado harta vuelta al tema de como tú mencionabas de la interdisciplina nosotros todos fuimos formados en el siglo XX y el siglo XXI y viene de más atrás de forma muy disciplinar cada uno como que especializándose cada vez más y todos estos problemas tan complejos nos están mostrando de que parece que vamos a tener que volver a una visión mucho más sistémica de la realidad ya no me sirve tener a un físico y a un biólogo y a un arquitecto y un economista trabajando por separado sino que estos temas complejos que por definición es el cambio climático y encuentro que el ejemplo de la marea roja es muy ilustrativo de cómo interactúa un efecto de nuestras decisiones económicas globales que tiene un impacto local social importante no solamente climático yo creo que la gobernanza que se nos viene que requiere poder resolver estas cosas de manera más asertivamente más rápidamente es una tremenda un tremendo desafío y es parte del desafío de enfrentar estos problemas Alejandra Gracias yo quería aportar muy pequeñito a la pregunta del señor y lo que señaló Mónica el tema de imaginarse el tema del tener monitoreo y tener entendimiento de lo que está pasando a la orilla de mi casa y que si quiero ir a pescar o no es posible o sea hoy día está ocurriendo hoy día hay plataformas inteligentes en Chile hay plataformas inteligentes a nivel internacional para qué hablar pero también estamos hoy día concurriendo con esa plataforma en donde hoy día nosotros las próximas semanas vamos a sacar pilotos que tenemos monitoreo del lago y que la gente va a poder ver en su teléfono el dato a tiempo real con indicadores ahora de qué sirve ese dato si nosotros no le decimos mire con ese dato mejor que no vaya a pescar o con ese número usted no vaya a bañarse por lo tanto es la traducción respecto de la información entonces y también respecto de la información y las soluciones locales que tienen que tener los municipios las comunidades y la gestión que se arma a nivel también a distintas escalas bien tenemos todavía algunos minutos para alguna otra pregunta ahí está si la identificas también y por favor hace tu pregunta Hola yo soy Jaime Rodina soy especialista en temas de conservación de biodiversidad tengo una consulta Mónica en particular para ti tú explicabas el trabajo que ustedes hicieron y me parece muy interesante ahora yo tengo una la siguiente pregunta tengo entendido de que de que meses antes de que se juntara los desechos de salmones para ir a vertirlo mar afuera ya existía mortandad de salmones y esos salmones digamos trataban de hacerse cargo de ellos de algún modo y existe la la denuncia de que muchos de ellos se lanzaban a los mismos fiordos de hecho existe la información desconocido de que de que hace años o sea después de de cuando hubo el problema con el virus ISA había una mortandad importante de salmones de modo normal en la salmonera y no no es que se no es tan evidente por lo menos para mí que se juntaran esos desechos y se llevaran un vertedero o se eliminaran adecuadamente existe la posibilidad que se hubiese acumulado en los fiordos una cantidad de nutrientes que en el momento cuando ocurrieron ciertas condiciones climáticas favorables favoreciera una floración explosiva de la marea roja o sea porque ustedes digamos lo que la hipótesis que ustedes estudiaron es si es que el vertido mar afuera tuvo alguna influencia y por lo visto no la tuvo bueno muy bueno eso muestra una decisión de la administración pública que que fue correcta pero es posible de que de que hubiera esa otra causa efecto por el mal manejo de la salmonera con anterioridad perdona me perdí tu nombre Jaime mira Jaime incluso con el buen manejo si imaginamos como decía el señor que preguntó antes imaginemos los salmones una gran una gran densidad de salmones en una jaula simplemente por la piel ellos liberan exudados exudados cargados de proteína que se descomponen y llegan a convertirse en amonio nutriente disponible si yo ya tengo eso aunque no se muera ni un salmón nada simplemente por el hecho de tenerlo en una alta concentración voy a tener una alta carga de amonio circulante de nutriente ahora si se mueren y esos van y quedan ahí mismo obviamente son carga de nutrientes que van a provocar cambio como nosotros no disponemos de la información no sabemos si eso pasó cuánto pasó cuántos de esos salmones se murieron antes y la salmonera en cuestión donde haya pasado tomó la decisión de tirarlos ahí o a lo mejor los depositó en otro sitio no tenemos esa información yo cuando aparecí por primera vez en televisión me llegaron un montón de correos electrónicos de chilotes de la zona diciendo si yo lo vi yo soy testigo de que esto pasó de que los tiraron ahí pero a mí no me consta no sé dónde no sé cuánto cuántas veces pasó a lo mejor fue una vez dos veces no lo sabemos no tenemos esa información pero lo que sí sabemos es que los nutrientes provocan un efecto nuestra recomendación entre otras que este informe preliminar todavía no tiene recomendaciones pero una de las cosas que pensamos proponerle a la autoridad es bueno cuando usted monitoree no solamente monitoree microalgas y haga un recuento de microalgas sino que haga un recuento de nutrientes también y pueda decir en las distintas zonas mira este mes subieron los nutrientes si subieron los nutrientes hay dos posibilidades si hay un centro poblado significa que las aguas servidas llegaron al fiordo y si no ¿sí? como puede ser el caso de Puerto Montt y si no revise los centros de cultivo de salmón porque significa que hay una fuerte entrada de nutrientes en este minuto los monitoreos no consideran nutrientes les tenemos que decir esto es lo que necesitamos saber esta es la información útil esta es la información que necesitamos que ustedes produzcan porque con esto uno va a poder sacar conclusiones ese es nuestro aporte con eso queremos queremos ayudar a tomar decisiones y a generar un mejor cuadro es como generar un rompecabezas con varias piezas la idea es que tengamos ese mejor cuadro para poder tomar decisiones bien ¿te quería decir algo más Javier? no no ¿hay alguien más que quiera? adelante por favor sí hola mi nombre es Roberto Landaeta soy ingeniero en biotecnología y me gustaría como siempre hacer un comentario respecto a como a partir de la discusión de este panel ha sido bastante interesante como se relaciona esta futura idea de como poder monitorear casi en línea quizás nutrientes quizás floraciones de bloom quizás poniéndolo en contexto de los cafés previos del futuro donde habíamos hablado de de ciudades inteligentes de como se puede desarrollar una comunidad de forma humana pero también en conjunto con el medio ambiente encuentro que quizás todavía falta ese ese vínculo entre no sé arquitectos constructores civiles todos los que planean respecto a al futuro planamiento regional y este mundo más nuevo de biodiversidad y a lo que voy yo entonces la pregunta es ¿cómo tú o cómo se puede plantear políticas futuras respecto a calentamiento climático y o sea cambio climático y todos los temas que son básicamente inciertos lo único que se sabe de aquí al futuro es que el futuro es incierto y cada vez es peor entonces ¿cómo uno puede planear para algo que es incierto? o sea ¿cómo uno puede hacer eso? a la maiza yo creo que le cae ese es un típico ejemplo en la cual nosotros nos ponemos muy nerviosos cuando hablamos con los tomadores de decisiones que quieren mire a ver yo necesito saber cómo va a ser el clima en la próxima década porque yo necesito planificar bla 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 y uno dice no yo no me quiero comprometer a decir nada porque no lo sé ¿cómo planificar con incertidumbre? es un gran tema los meteorólogos saben la incertidumbre que existe los climatólogos también hay que hacerlo con estadística hay que hay métodos y hay que poder transmitir eso básicamente yo no te puedo decir que la próxima década va a ser medio grado 0.8 grado más cálida etcétera yo te puedo dar una cierta probabilidad una cierta probabilidad de que esto va a ser así y ya está pero para eso se requiere de realizar una cantidad de investigación que es muy costosa en recurso humano y computacional y todavía no hemos llegado tampoco es que la mayoría de los países del mundo lo tengan es un poco vaga la respuesta pero necesitamos más investigación y para poder dar esas probabilidades si oye tenemos tiempo justo para una última pregunta que entiendo tú la vas a hacer dale ¿se escucha bien? Alejandra Planet es mi nombre Fundación Marejea para Alejandra bajo qué concepto de biodiversidad trabajan las leyes ya porque sé que dejan dos fuera entonces por ahí va y para Maisa y Mónica ¿influyó la corriente del niño en las costas chilotas? ¿aló? sí el concepto amplio CBD y estamos tratando de ampliar un poquito más integrando el ámbito social la conexión con el ser humano a pesar de que tuvimos este niño Godzilla este año el efecto del niño es más bien ecuatorial y lo que nosotros tuvimos en la zona de Puerto Montt fue la última colita de este calentamiento de agua sin embargo la temperatura atmosférica era tan alta que cuando medimos la temperatura del mar había ascendido de normalmente que tiene 15 16 grados a 18 grados ese grado y medio casi 2 grados de aumento de temperatura es crucial para una microalga puede ser el blanco y negro desde no crecer a crecer mucho ¿una más? sí ya ahora sí la última vale ¿cómo se imagina la comunicación con los ciudadanos de la información que ustedes están entregando? ¿cómo se le imagina? de su forma ideal ¿a qué te refieres con comunicación con el ciudadano? en realidad estoy pensando en los medios de comunicación en cómo llegar con la información súper compleja y científica a una población que no tiene una base científica que se comunique a través de los medios bueno tú tienes un ejemplo Mónica bien dramático mira yo creo que ojalá y esto es un llamado así potente a los medios los medios tienen que chequear la información la fuente ¿sí? lo que hizo Mega el día lunes fue un reportaje tendencioso que buscaba un impacto un impacto de conmoción ¿por qué? porque te da pena ver a la señora que perdió la pega y que no puede salir el marido no puede salir a mariscar porque para ellos es dramático claro eso es dramático y hay que tener empatía con ellos ¿sí? pero lo que tú no puedes hacer es por tener empatía mentirles y para no mentirles tú tienes que chequear la información que recibes y chequearla significa lo mismo que le pasa a uno cuando va a un médico y le dicen usted parece que puede tener cáncer ¿qué hace uno? va donde otro médico para si el otro médico le hace los exámenes y también te dice lo mismo parece que está ahí en problema pero si el primero te dice te quedan dos meses de vida y estás mal uno chequea ¿sí? chequea que la cosa haya estado bien diagnosticada eso es lo que deben hacer los periodistas y traducirlo a un lenguaje común porque a veces nosotros somos torpes en eso y probablemente a Maisa también le ha pasado que uno trata de explicar y uno cree que lo está haciendo clarito y el otro no entendió nada o al revés ¿sí? pero por eso nos tenemos que mezclar más y comunicar más básicamente bien empezamos a despedirnos entonces son las 8.20 justo en la hora acordada Maisa así que agradecerle especialmente a Maisa Roja a Mónica Vázquez y a Alejandro Alfigurado por supuesto a las tres y a todos ustedes también la gentileza la Maisa se arrajó con unas libretas acá de papel reciclado me imagino oye no nada al término unos souvenirs para que ustedes recuerden a el núcleo milenio paleoclima del hemisferio sur y les sugiero son 8 así que pónganse de acuerdo 8 y las pasan a recoger de acá felices gracias y buenas noches muy gentiles por habernos acompañado